El viernes pasado le informé que hubo un fuerte accidente en San José, Chiapa, en el que un autobús de ADO con personal al servicio de la empresa Audi se impactó contra un trailer. El sindicato de trabajadores informó que uno de los empleados perdió la vida este fin de semana debido a sus lesiones. Se trató de Jonathan Uriel Hernández Rocha, quien laboraba en el área de logística de la empresa. Por lo menos otros cinco trabajadores de Audi siguen hospitalizados luego del terrible, luego del delicado accidente.